En Siete Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. En Siete Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. Y lo que siempre le pregunto a mis invitados y a mis invitadas es, ¿por qué esta canción es la intérprete que le gusta? ¿Es el tema? ¿Es el mensaje? ¿Es el género? Contanos un poco. Bueno, hola, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy feliz, estoy muy honrada. Hoy es una canción que me acompañó durante la pandemia, a mí, a mi familia. Tuvimos una época de casi dos años donde la música es lo que nos daba de comer y tuvimos que silenciar todo en casa. Entonces, la canción dice, hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Es una canción que Jean Marco le escribió a Gloria Estefan, pero que en realidad le escribió a Perú. Y en algún momento en esos problemas políticos, él decía, voy a regresar a Perú y voy a regresar a abrazar a la gente que amo y a hacer lo que amo y a hacer las cosas que me gustan y abrazar todo eso y agradecerlo. Y sin duda, Gloria Estefan es una de mis intérpretes favoritas, pero esta canción tiene ese significado especial porque además hacíamos lives con mi papá, la cantábamos juntos, él tocaba la guitarra, yo la cantaba. Entonces, cuando regresamos a los escenarios, yo dije, esta canción la tengo que cantar siempre que me subo al escenario. ¿Cómo te sale? Ay, muy bonita. Modestía aparte porque la disfruto mucho. Yo sé que la pandemia fue durísimo para todos, pero para todos. Así es. Pero para los que viven del arte, de la música, del espectáculo, fue doblemente duro, yo creo. Doblemente, triplemente y creo que solamente la resiliencia, el amor de familia, la unidad pudo hacer que nosotros pudiéramos salir adelante de una situación tan complicada. La verdad es que sí, porque no es solamente no generar ingresos, sino que vivimos por hacer felices a las demás personas. Entonces, estar encerrados en cuatro paredes era muy difícil. Realmente fue muy complicado y darnos apoyo emocional entre nosotros era difícil, pero se logró. Aquí estamos y bendito Dios, el negocio está, la empresa sigue, es una empresa familiar y estamos contentos porque ya regresamos. Cuando dices familiar es tu papá, vos y quién más. Mi papá y yo somos los que cantamos. Los que frentean, por decirlo de alguna manera. Pero ahí la reina y señora de esa oficina es mi mamá, que es la encargada de las fechas, precios, todo eso tiene que ver con mi mamá. Toda la logística y la administración. Toda la logística, exactamente. Es la ordenada, me imagino. Es la ordenada, exactamente. Y mis hermanas que nos apoyan en redes sociales, el apoyo emocional que necesitamos también. Ahí están mis hermanas. ¿Cuántas hermanas tienes? Somos tres, las tres Marías. María Fernanda, María Celeste y María Paula. ¿Ellas son menores, mayores? Menores. Una tiene 26 años y la otra tiene 24. Yo tengo 31 años. ¿De dónde sos vos? De Guadalupe. ¿De qué parte? De, uy, huepucha, es que viví por muchos lados de Guadalupe, pero la mayoría del tiempo viví en el Carmen de Guadalupe. ¿Arriba? Ajá, en Lomas de Tepeyac. Poco frío ahí, ¿eh? Poquitico, pero se acostumbra uno. Ahí, la época de escuela, digamos. Escuela, hasta que me fui a vivir a México con mi papá. Bueno, con mi familia, nos fuimos a vivir a México cuatro años. Pero de ahí en fuera, todos los años posteriores los vivimos ahí, hasta hace cuatro años que nos pasamos de casa. ¿Cuál es tu primer recuerdo de infancia? Todos tenemos el primer recuerdo de nuestra vida. ¿Qué será el caso tuyo? Tengo muchos, pero hay uno en específico que me gusta mucho recordar y que siempre digo, yo creo que yo estaba hecha para cantar. Porque si yo superé eso, pues podía superar cualquier cosa. Llega el Día del Padre, en México. Yo estaba en una escuela de monjas, de solo señoritas. Y viene el Día del Padre, entonces yo ensayo una canción con mi mamá. Con mi mamá, que el que me enseñó a cantar fue mi papá, porque era el Día del Padre. Entonces, me mandé a pista solita a los siete años, siete o ocho años, en el auditorio del colegio Simón Bolívar. Canté La Carcacha de Selena, un cumbión además. Y la pista iba por un lado y yo iba por el otro lado, pero yo estaba cantando con unas ganas y una pasión. Y yo dije, si yo superé eso, yo creo que yo me puedo dedicar a esto. ¿Qué te dijo tu papá? Ay, lloraba de la felicidad. Él llora, es una persona que, si bien el arte lo hace muy sensible, creo que además somos bendecidos de ser una familia muy unida. Entonces, cada logro, cada cosita, cada paso es de emoción. Y creo que ese día mi papá soltó el moco. ¿Vos desde chiquilla querías esta cuestión de cantar o querías ser doctora o no? Bueno, siempre jugaba a ser maestra de preescolar. ¿Maestra de preescolar? El dato curioso es que lo fui. ¿Cómo? Fui teacher de preescolar bilingüe por cinco años. Ah, no sabía. ¿En dónde? En el Camuco. En el Camuco. ¿En Tivás? En Tivás. Ah, ¿cómo no? Lo conozco. Exactamente. Y, bueno, pues cuando estaba chiquilla, yo cuando vivía en México, mi mamá buscó cómo audicionar para el CEA Infantil. No sé cómo lo logró, pero audicioné y estuve cuatro años en Televisa. Entonces, yo creo que esa espinita venía a los siete años, de siete a doce. Sí, por ahí, siete a doce. Pero debe ser muy competitivo a esa edad eso. O sea, digamos. Vieras que, a pesar de lo que uno podría pensar, no. Y tuve muy buenos amigos, muy buenos profesores. De hecho, habían profesores costarricenses y todo. Que daban clases de actuación. No es tan competitivo, pero sí es muy cansado. Porque yo salía de la escuela a las tres y a las cuatro ya estaba en clases. Y salía a las ocho a hacer tareas. Y luego, el día siguiente, y así íbamos. ¿Cuántos estuviste en México? Cuatro años. ¿De los siete a los once, digamos, más o menos? Más o menos, por ahí. ¿Extrañaste Costa Rica los primeros días? Ah, sí. Sí, claro. No solamente Costa Rica. Extrañaba mucho a mi familia, que estaba aquí. A mi abuelita, que en paz descanse. Fue complicado, fue complejo. Y además, nos fuimos los cinco solitos a ver cómo hacíamos, ¿verdad? Y yo, pequeña, mis hermanas pequeñas, muy pequeñas, casi que bebés. Y irse a un país que uno no conoce. ¿Quién trabajaba ahí, tu papá? Mi papá fue agregado cultural de la Embajada de Costa Rica, México. Y tu mamá estaba en la tarea más difícil de todas, que es encargarse de las tres. Cada de todos, de los cuatro. Bueno, sí. De los cuatro. Sí, sí, la verdad es que es cierto. Sí, sí, sí. ¿En qué parte de México vivías? Sí, estábamos en Ciudad de México. Estábamos en Ciudad de México. Nunca me acuerdo cómo es que se llama, por dónde es que vivíamos. Y te acostumbraste a una ciudad tan grande, viniendo de Guadalupe. 100%. 100%. Creo que al final uno se acostumbra porque está con la gente que lo hace acostumbrarse uno, sí o sí. Y la verdad es que sí. Y me encanta México. Cada vez que puedo voy y regreso a... ¿Tenés amigos todavía? ¿Amigas? Tengo conocidos, sí, por allá, desde cuando crecí. Sí, pero una de mis mejores amigas vive allá. Entonces, cada vez que podemos, vamos a visitarla. Sí, bueno, es algo interesantísimo que es desde pequeño tener una experiencia de ese tipo en otro país. Tiene que aprenderse muchísimo. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, y además rozarse con gente de mucha experiencia, mucha sabiduría, mucho conocimiento. De repente estábamos en clases y llegaba Chabelo. Ajá. O caminábamos por los sets y estaba Adal Ramones hablando con, no sé, con Consuelo Dual. ¿Y vos se acercabas a ellos o...? Yo tenía una libretita de autógrafos. ¿Cuáles autógrafos tenés? Uy, tenía cualquier cantidad. O sea, Chabelo, me imagino. Chabelo, Adal, por ahí pasaba Consuelo Dual, que me encantaba. La de la familia Peluche. La de la familia Peluche. Había muchos actores y actrices que, uy, ahorita acordarme, todos ellos. Pero sí habían muchos, muchos artistas que yo admiraba montones y que me tocó la oportunidad de conocer. Y se portaban bien con vos. Súper lindos, súper lindos. La verdad es que, a pesar de lo que uno cree, es un ambiente bonito. Es un ambiente bonito. Yo me imaginaba que era así, muy competitivo y mucha... Yo me imagino que debe ser así cuando uno ya es más grande. Es que de niños es una experiencia muy bonita porque realmente ellos están determinados a enseñarle a uno cosas bonitas. Y el compañerismo es lindísimo porque, además, nos llevaban a los sets a enseñarnos cómo se usaba todo el equipo de grabación y cómo cambiaba un set al otro. Era muy bonito. Me imagino que ya, adulto, cuando tocan las audiciones reales ya, las de entrar a telenovela, puede ser más complicado. Pero, por lo menos en el set infantil, el ambiente era precioso. Mira, cuando regresas a Costa Rica, ¿qué haces? A los 11 años, me parece. Ajá. Entro a la escuela y la espinita artística estaba ahí todavía. Entonces, mi papá decidió que grabáramos tres canciones infantiles, que grabamos en efecto y que las sonamos en radio, muy vacilonas, muy, muy divertidas. ¿Cómo se llamaban? Mi papá hacía los coros, mis hermanas hacían los coros. El Boogie Boogie, el Jinga Jinga y Escalofríos. Así se llamaban las cancioncillas, muy, muy vacilonas. Y andó entonces en Teletón, no, las tomamos prestadas de una artista española. Ah, ok. Ella muy flamenca, nosotros lo hicimos ya un poco más tropical. Y ahí andaba yo en Teletón, en la cadena mayor, cantaba en cualquier presentación. Vine aquí a Teletica, estaba avanzado, feliz, un montón de programas desde chiquitilla. Y luego hice un programa de radio con Karina Ramos, chiquitillas también, enanas. Después pausamos un poco porque ya venía el colegio, la universidad, yo estudié en relaciones públicas. ¿Dónde estudiaste el colegio? Estuve en varios, estuve en el Combi, que ya ese no existe, pero fue un colegio lindísimo. Luego estuve en el San Lorenzo, en San Lorenzo High School, que es en Tres Ríos. Y de ahí salí, de ahí me gradué, en el 2008. ¿Y estudiaste relaciones internacionales? De relaciones públicas. A públicas. Relaciones públicas. Y luego, cuando me tocaba sacar la licenciatura, dije, no, es que yo quiero ser teacher. Papi, viera, es que yo siempre quería ser teacher. ¿Tu papá qué decía? De relaciones públicas a teacher de preescolar. Eso es puro amor, puro amor. Decirme, dame, amor, si eso es lo que usted quiere, vámonos. ¿Qué quedaba? Y sí, y trabajé en las dos cosas, trabajé por muchos años. Bueno, con la jungla aplicamos muchísimo a relaciones públicas. Y en la actualidad hay muchas cosas que me funcionan. Pero en preescolar estuve casi cinco años. Ah, pero debe ser cansadísimo eso. Es agotador. Porque además se me sumó que el último año hice tu cara me suena. Entonces, hacer un formato televisivo de ese calibre, donde hay personificaciones, caracterizaciones, hay que aprenderse letras de canciones en una semana. Eso sumado al plan estratégico educativo de la semana. Tenía que planear las actividades de los chicos. Además, tener la energía de levantarme a las cinco de la mañana para dormirme a las doce, porque era de cinco a tres en el kinder y de tres a dos aquí en ensayos, en programas. Pero yo me imagino que era la sensación cuando llegabas al otro día a clases. Ah, no, teacher. Todos querían, claro, todo el mundo quería tomarse una foto con vos. Los chicos me decían, si perdía, por ejemplo, como era pregrabado el programa, yo ya sabía que iba a pasar. Pero los chicos no. Ellos veían el domingo y decían, teacher, perdiste, pero tranquila, te fue súper bien, lo hiciste muy bien. O ganaba y aquello era un fiestón. Y era muy bonito, era muy bonito. Ahora están grandes y todavía se acuerdan de esa época. Ah, ¿de verdad? Ah, sí, 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 sí. ¿Cuántos años estuviste dando clases? Cuatro años y medio. ¿Te gustaría regresar a eso? No sé si de lleno. Soy sagitario, así que a mí me gusta hacer de todo un poco en la vida, ¿verdad? Y siempre he soñado con tener un centro de estimulación temprana, pero bueno, eso será a largo plazo. ¿Centro de estimulación temprana? Sí, 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 sí. Pero ya, bueno, tendré que estudiar de nuevo, acomodarme de nuevo. Es uno de los sueños que siguen. Obviamente veo que hay una inclinación hacia los chiquitillos. Me encantan los niños. Creo que es muy vocación. De hecho, yo no renuncié porque los chicos me cansaran, sino porque realmente entre la educación y el canto tuve que tomar la decisión. Me empezaron a salir muchas oportunidades después de Tu Cara Me Suena y ya era hora de tomar decisiones más drásticas que iban a ver un poquito más con mi futuro. Y que a la fecha han sido decisiones bonitas porque me llevo recuerdos de todos esos años que trabajé y ahora estoy cumpliendo otros sueños que no sabía que tenía, pero los estoy cumpliendo. ¿Te ves con hijos? ¿Te ves así eso de aquí a unos años? Sí, 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 sí. Yo siempre he querido ser mamá. Si Dios quiere y si Dios lo permite, pues ojalá me dé la bendición de ser mamá. Sobre todo después de ver a mis papás siendo los papás que han sido con nosotros. Entonces, con ese ejemplo de maternidad y paternidad, sí, 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 sí. Bueno, y además, imagínate si pasaste estudiando preescolar y relaciones públicas. Qué buena combinación para ser mamá. Para ser mamá. Bueno, sí, uno puede tener muchas herramientas, pero a la hora de la hora son otros 100 pesos. Bueno, sí, claro. Sí, no es lo mismo lidiar con los chiquitos de otros que tratar con los chiquitos de uno. De uno, exacto. Ah, no, claro. Son otros 100 pesos. Vos me imagino que en alguna medida vos aprendiste con tus hermanas menores. Era la mamá. Yo era la mamá. No sé por qué. Bueno, a ver, les llevaba 5 y 7 años de diferencia y siempre era la mamá. Andaba regañando. No, y el ejemplo para la más chiquitilla, me imagino, ¿verdad? Sí, 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 también. Que al final terminó ella siendo el ejemplo de todas. La del medio terminó siendo ejemplo de todas porque tienen una madurez espectacular. Y son increíblemente inteligentes emocionalmente. Contame tu experiencia aquí, cuando estuviste participando. Porque eso sí era competitivo también. Bueno, para empezar, yo no estaba acostumbrada a tanta exposición, incluso siendo hija de mi papito. Nunca, nunca, jamás estuve acostumbrada a tanta exposición. Nosotros trabajamos, empezamos a trabajar juntos desde que yo tengo 15 años. Ahora tengo 31. Y tocamos bodas, fiestas privadas. Todo es como muy, es un, a ver, un nicho de mercado que es un poco más exclusivo y no es tan, ¿verdad? Tan, tan expuesto. Y cuando me tocó la exposición y me tocó ver comentarios que no eran tan bonitos. Y cuando me tocó lidiar con el cansancio y lidiar con que había practicado y ensayado y ensayado y llegaba el día de la grabación y salía todo al revés por X o Y razón y acostumbrarse a todo eso y además agarrarle el ritmo al asunto. Fue complejo, fue complejo. Tengo que admitir que como al quinto programa yo ya decía, yo no puedo más. No puedo más y me tuve que llenar de fortaleza. Mi papá me dijo, no señora, usted no es de renunciar. Y después de eso tuve muchos aprendizajes. Fue hermoso, fue lindísimo. Compartí con gente muy bonita. ¿Hiciste amigos ahí? Y sí, hice muy buenos amigos. ¿Quién? Ay, todos yo creo. Pero ¿con quién te llevas mejor de ese grupo? Era curioso porque entre las chicas nos llevábamos súper bien, que uno diría. Ajá, a veces se tiende a... Entre las mujeres más bien, ¿verdad? Pero estábamos Jill Pair, la cantante Lady Agüero y yo. Éramos las únicas mujeres. Y nosotras éramos muertas de la risa. La pasamos súper bien, nos chineábamos entre nosotras. A los otros nos chineábamos. Sí, entre los hombres había más, como que más rocecillos. Pero al final de cuentas yo creo que todos estábamos pasando por el mismo proceso. Era complicado. Mientras unos eran cantantes, otros eran cómicos. Entonces lo que no tenía uno, lo tenía el otro. Pero eso es en dos tandas, me parece. En dos momentos. Que yo estuve. Yo estuve, en tu cara me suena. Y estuve, pero con Dancing with the Stars estuve en la orquesta. Cuando lo hicimos con música en vivo. Sí. Cuando lo hicimos con música en vivo con la Tico Jazz Band. Pero ya ahí era tras bambalinas porque estaba cantando nada más. Y ahora que decís eso, que tal vez mucha gente critica. Es que estoy seguro que la mayoría de la gente no sabe el esfuerzo que representa esto. O sea, quiero decir, la gente ve y te ve haciendo un personaje. O haciendo tu número en escena y no sabe las horas de sacrificio, el cansancio, el dolor. Cualquier tipo de cosas. Y con mucha facilidad a veces, la gente a veces es muy, bueno, usa la palabra grosera. Y me parece que a veces es aplicable. Con mucha facilidad uno critica. Sobre todo con la facilidad del teclado. Uno pone algo y no se imagina el esfuerzo, la dedicación y el amor que le puede poner a alguien a lo que está haciendo en ese momento. Exactamente. Y es mucho de lo que yo he tenido que aprender a través de los años. Que al final son personas que no me conocen, que no saben exactamente del esfuerzo, el sacrificio que uno hace. Que no estoy trabajando en medios de comunicación porque quiera ser famosa. Porque eso es totalmente erróneo. Yo quiero comunicar al mundo y es lo que me gusta hacer, es lo que me apasiona. Hay gente a la que le apasionan los números. Hay gente a la que le apasiona la medicina. Bueno, me apasiona el mundo de la comunicación y el arte en general. Entonces, es muy fácil hablar detrás de un teclado, pero he tenido que aprender que... ¿Qué es lo más injusto que han dicho de vos? Que vos digas, caramba, esto sí me dolió. Porque de todo lo que han dicho, esto es lo más injusto. Que soy poco humilde y malagradecido. Ese tipo de palabras yo creo que son como un trigger, como... Así como que expulsan algo dentro de uno que es de rabia. Porque yo digo, primero en mi casa jamás en la vida a nadie se le pudieran subir los humos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi papá siempre fue una persona... Mis papás en general siempre fueron personas que nos educaron a tener los pies en la tierra. Tu papá es de llegar a saludar donde está todo el mundo y llega y saluda a todo el mundo. El saluda a todo el mundo, se lleva bien con todo el mundo. Tiene una luz muy especial, un brillo muy bonito que la gente quiere estar cerca de él. Y eso es muy bonito. Entonces, el hecho de la humildad, ¿verdad? Que viene no solamente de decir, ay sí, yo soy muy humilde. No, es que realmente la esencia quiere decir que yo no me siento más que absolutamente nadie. Para nada, más bien aprendo mucho de la gente. Eso por un lado. Y por otro lado, yo siento que también es muy importante tomar en cuenta que es un trabajo duro, es un trabajo complicado, es un trabajo que conlleva muchas cosas y que uno sabe que está expuesto, sí. Pero no por eso quiere decir que seamos... Bueno, cuando renuncié a mi antiguo trabajo, mucho del comentario era, qué malagradecida si ahí le dieron una casa, si ahí le enseñaron, bla, bla, bla. Más bien todo lo contrario. Yo les agradezco la vida entera de haberme dado la oportunidad de crecer, pero siempre hay que evolucionar. Es como que, no sé, de X empresa me tengo que ir porque en otra empresa me están ofreciendo un puesto más alto. Es exactamente la misma comparación. Lo que pasa es que la gente cree que porque son medios de comunicación es todo más banal. Y al contrario, es un trabajo que conlleva muchas cosas, muchos sacrificios, muchos riesgos también. Somos personas que tenemos que cuidarnos de cada paso que damos también. Sí, claro. Decime una cosa. ¿Cuántas presentaciones crees vos que has hecho con tu papá? Vieras que siempre he tratado. 15 años, 16 años me parece. He tratado siempre. Un promedio de 100 por año. O sea, una cada tres días. No, no tanto. Una a la semana, por lo menos. Por lo menos uno a la semana. Mínimo. Uno a la semana. Digamos que 52 semanas. Digamos que 50 semanas al año. Y son 10, 500, casi, digamos, 700 y resto de presentaciones. Casi, digamos, redondiámoslo porque en unas hay más presentaciones. Unas 800 presentaciones. ¿Qué ves vos que has hecho? Siempre he querido hacer la matemática. No me he puesto a hacerla, pero probablemente por ahí. Mira, Manuel Fernanda, en esas 800 presentaciones con tu papá, tiene que haber por lo menos unos 20 pachos. 20 cosas que salieron mal. Contame por lo menos. 20 está muy chiquitín. Contame por lo menos dos. Bueno, tengo dos que son los que se me vienen a la cabeza inmediatamente. Uno de ellos es, yo traje niada para una boda. Mi vestido muy elegante. Mis tacones muy altos. ¿Hace cuánto fue? Qué sencilla. Se fue hace cuatro o cinco años por ahí. Ok. Y entonces, estoy yo muy campante, caminando. No habíamos empezado la boda. Nos estábamos alistando, poniéndonos los monitores, etcétera, acomodando todo. Normal, tranquilo. No hay estrés. No hay estrés. No hay nada. Ya habías hecho no sé cuántas bodas antes. Miles. Y no eran conocidos, no eran amigos tuyos. No, no, no. Nosotros nos habían contratado. Y entonces, chin, 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 chin. Todo el mundo con el brindis y la cosa y la cena y bla, bla, bla. Nos toca empezar. Bailan los novios su canción. Y en eso, me subo yo al escenario y empiezo a grabar. Bueno, hoy estamos en una boda. Taca, 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 taca. Me fui de espalda. Pegué la cabeza en el monitor. Yo quedé como cinco segundos inconsciente. Y cuando me levanté, tenía alrededor. Todo el mundo encima. Toda la boda encima mío. O sea, te le robaste el show a la novia. A la novia, al novio, al grupo. Porque además, no pude cantar. No pude cantar. Llegó emergencias médicas por mí. Y papi, usted se va para la casa. O sea, imagínate. Oíme. Yo me disculpo, perdón. Qué pena con los novios. Estabas en una especie de tarimita, digamos. Era una tarima y había un hueco y no lo vi. Y me fui. Me fui de bruces. Hijo de puña. Bueno, está violenta. ¿Cuál es la otra? La otra es, mi papá es un papá muy divertido. Pero como jefe, es muy exigente. Los papás son jefes duros, sí. Sí. Entonces me acuerdo que en algún momento yo le decía, papi, yo canto con mucho gusto. Pero yo nunca voy a hablar. ¿Hablar cómo? Nunca voy a animar, nunca voy a animar, yo nunca voy a, esto no es para mí, yo, los micrófonos y yo solo para cantar. Imagínate, yo a los 15 años y ahora es lo que hago. Pues para eso me dedico. Y entonces me dice, ok, está bien. Y llegamos a una boda gringa. Aquí, aquí en... Y él se acerca y dice, me vuelve a ver y me hace, le toca, en inglés por favor. Ay, Dios mío, yo sentí que me iba a descomponer. Y nada, me tocó, me tocó tirarme al agua y decir, buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que la pasen muy bien. Yo tratando de acomodar todas las ideas en inglés, porque además mi papá no habla inglés. Lo travesea y lo intenta, pero él ya me tira la batuta a mí. Pero claro, yo sabía que la intención era que yo me mandara al agua ya a hablar. No le reclamaste después. Papi, ¿en qué quedamos? Por supuesto, por supuesto. Y los primeros, yo creo que los primeros 3, 4 años de nosotros trabajar juntos, estábamos a nada de arrancarnos los pelos que teníamos. O sea, ya eran pleitos, porque o yo me ponía celosa porque lo volvían a ver. Ah, no, pero eso no tiene nada de malo, que vuelva a ver a alguien. No, yo era, pero es que bueno. Ah, no, pero eso es ser muy tóxico ya. Bueno, con la única persona con la que yo he sido tóxica ha sido con mi papá. ¿Y qué decía él? Se moría la risa, se moría la risa. Bueno, pero si alguien te volvía a ver a vos, ¿qué hacía él? Ah, no, nada. Se muere también de la risa y me hace, si por él fuera me hace bullying, me vacila y me... No, no, eso es terrible, es terrible, es como un chiquito. Además es que disfruta tanto su trabajo que eres como un niño. De las 3, bueno, yo no conozco, no he visto a tus hermanas, pero me parece, apostaría que físicamente vos sos la que más se parece a tu papá. ¿No? No, yo soy la combinación de los dos, pero es que nosotros somos una familia extraña, como que los 5 nos parecemos. O sea, ya mis papás cumplen en un mes 16, perdón, 32 años de casados. Ah, ya tienen su rato. En su rato, entonces dicen que cuando van creciendo se van pareciendo y yo no sé, mis papás se parecen entre ellos, es rarísimo. Y entonces, por un lado está mi mamá que es preciosa, ¿verdad? Y mi papá muy guapísimo, para que no se me resienta. Yo soy una combinación de los dos, mi hermana del medio es igual a mi papá y la menor es idéntica a mi mamá. Entonces ahí somos como toda la marimbita parecidos entre nosotros. En algún momento, María Fernanda, leí que vos has hablado mucho de la depresión y de la ansiedad. ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad en tus palabras? Bueno, en efecto, creo que una de las cosas lindas que he tenido a través de las redes sociales es que he podido darle voz a personas que padecen de ansiedad y de depresión y que no se sientan solas, incluida yo. Creo que fue una ventana de exposición que la primera vez que me atreví a hablarlo, supe que había muchas personas que estaban igual que yo, igual o peor. Cuando yo tenía aproximadamente 24, 23 años. Bueno, a los 19 me pierdo a mi abuelita. Ese fue el primer golpe de mi vida. ¿Materna o paterna? Materna. Materna. Fue un golpe fuerte que seis meses después me entra una depresión. No sabía que era depresión. Pasan los años... Te sentís triste, de repente te levantás y... Exacto. Pasan los años y empiezo a sentirme triste todo el tiempo. Por absolutamente todo. Temperamental, sensible. Empiezo a no disfrutar las pequeñas cosas como almorzar con mi familia, porque yo sentía que íbamos a pelear, porque yo me iba a poner triste, porque iba a llorar, porque qué pereza que me tengan que aguantar llorando. Y empiezo a verme en el carro, en mi día a día, llorando todo el tiempo. Lloraba, lloraba, lloraba. Yo decía, pero ¿qué es esta tristeza profunda que no sé de dónde viene? Tengo casa, tengo trabajo, tengo a Dios, tengo a mi familia, tengo todo. No me hace falta nada. ¿Por qué estoy así? Entonces decido ir a donde un doctor. Me revisa y me dice, bueno, es que lo que usted tiene es un trastorno de ansiedad generalizado con una depresión. Y yo iba por la tiroides, según yo. Yo juraba que era la tiroides. El doctor me medica y me dice, tenés que tomar antidepresivos e ir a un psiquiatra. Y inmediatamente mi cerebro dice, no, yo no estoy loca, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo voy a ir yo a un psiquiatra, un psicólogo? Pero yo siempre he estado súper bien y yo aquí, yo allá, ¿verdad? Y a la fecha tengo cuatro años y medio de tomar antidepresivos y ansiolíticos, que en algún momento los dejaré, Dios primero. Pero que son los que me han mantenido bien y aprendí a abrazar la ansiedad. La depresión es una tristeza que viene de un lugar que no conocemos, que no sabemos. Alcanzamos un hueco muy profundo de emocional, de donde creemos que no podemos salir, de donde nadie nos puede ayudar a menos de que sean expertos y que nos saquen como con técnicas demasiado precisas y especializadas para cada persona. O sea, no te puede llegar a decir, tu mejor amiga, vamos a comer para que se te quite la tristeza. Es que no funciona así. O como decís vos, piensa en todo lo positivo que le ha pasado. Sí, le pueden haber pasado muchas cosas positivas, pero hay algo ahí. Hay una parte, y bueno, en mi caso, que tengo un trastorno de ansiedad generalizado, que además es heredado, es químico. O sea, no lo puedo controlar. Es como me lo decía el doctor la primera vez, a Carlos Cerdas, que si me está escuchando le mando un abrazo porque me salvó la existencia, la vida y las ganas de vivirla. El hecho de que uno tenga este trastorno quiere decir que químicamente estamos, nos hacen falta ciertas cosas como la serotonina, no las podemos producir, entonces necesitamos medicamentos para que podamos hacerlo, como el diabético que se inyecta insulina, como las personas que toman pastillas para el corazón. Es parecido, o sea, poco se habla de lo mucho que hay que trabajar el cerebro también. En nuestro cerebro hay miles de neuronas que de repente se conectan, se desconectan, o hay ciertos niveles de serotonina que se bajan, que se suben, y no entendemos por qué es que pasamos una tristeza tan profunda, o una alegría tan increíble, y todo es como un gráfico. Y estas pastillas pues lo que hacen es, aparte del acompañamiento, por supuesto médico, es ir un poquito como llevando la vida más en calma. Y se logra. Yo me imagino que hay mucha gente que lo padece y no lo dice, porque no es lo mismo que uno diga, ay, me duele el brazo. Digamos, socialmente uno puede decir, ay, no, es que me golpeé, o tengo algo en el brazo, entonces es más fácil. Detectarlo. Detectarlo y ir al doctor. Sí. Que en el caso de una tristeza profunda, como vos lo definís, en donde también como hay eventos que le pueden provocar una tristeza profunda, alguien puede decir, ah, bueno, pues eso es porque pasó algo, ahorita se... Se me pasa. Pero por lo que vos estás diciendo, hay una buena cantidad de casos, y me imagino que una cifra negra en eso también, casos que no se sabe, que por alguna razón esa serotonina y todo lo que tiene que ver con lo que nos inyecta en alguna medida, lo estoy poniendo en los términos más sencillos posibles, esa alegría, falta. Entonces hay que darle un empujoncito. Exacto. Exacto. Y lo más importante, que es lo que yo le digo a la gente, lo que me funciona a mí no le va a funcionar a todo el mundo, pero sí hay que tener un acompañamiento médico. No quiere decir que si vamos al psiquiatra estamos locos, no quiere decir que si vamos al psicólogo estamos locos. Locos estamos los que no vamos. A ver, no sé hablar y a entender un poco cómo funciona nuestro sistema nervioso, que es parte de él también, así como nos hacemos exámenes. ¿Vos de niña no lo tuviste? ¿Fue el evento de la muerte de tu abuelita que lo detonó o tal vez de niña tuviste algo? Podría decir que, por ejemplo, a mí los exámenes me daban pavor. Miedo. O exponer. Normalmente uno sabe que se pone nerviosillo y si no estudió mejor, peor todavía, pero yo estudiaba con mi papá, tenía tutorías, tenía compañeros que me ayudaban a estudiar y llegaba el examen y era tanto el susto de quedarme o de que me fuera mal en el examen que yo sudaba y un día me descompuse. Entonces yo, ahora grande y ya cuando fui escudriñando un poquitito más con mi psicóloga, entendimos que sí, que eso venía de niña. Muchos temores, muchos sustos, que a pesar de que fui una niña feliz, con una infancia lindísima, bombetísima siempre, 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 había algo como de nostalgia, como de tristeza que estaba ahí y que yo no sabía ni que siquiera, menos de niña. Como sentirse inferior, sentirse inseguro, la autoestima baja, que es normal en la adolescencia o en la preadolescencia, pero yo creo que yo lo llevaba más allá. O sea, yo me acuerdo de tener tardes lluviosas donde yo escuchaba música súper deprimente y me sentía como encerrada en ese mundo y decía, bueno, así me siento bien. Y no se lo contaba nadie. Y ya grande, muere mi abuelita y bueno, ahí sí ya se sentían, ya hay síntomas físicos que se presentan. Yo me imagino que cuando empiezas a hablar más de esto en redes y todo, más gente te conecta, te busca o te llama y te dice, mira, me pasa algo parecido. Sí, sí, casos desde los más básicos como, hey, ¿qué es ansiedad? ¿Qué es depresión de lo que vos hablas? A casos muy fuertes donde personas me han escrito y me han dicho, yo ya no tengo deseo de levantarme, de vivir, de seguir. Y esa responsabilidad es grande porque yo lo que quiero es llevar el mensaje de que se puede salir adelante, de que con la ayuda necesaria y que con la fortaleza y con la, creo que, valentía de enfrentarlo y abrazar la ansiedad y abrazar la tristeza y etcétera. Y dejarnos ayudar, se sale y se vive con eso. Lo mío tal vez no sea crónico, tal vez sí, tal vez no, no se sabe. Iremos investigando con mis médicos y en algún momento yo paso ya el, digamos que las pruebas y ya no necesiten los antidepresivos, etcétera, pero conozco muchas otras personas que toda la vida han vivido con ansiedad y seguirán viviendo con ansiedad. ¿Y qué queda? No podemos quejarnos, hay que decir, vamos para adelante y sacarle el jugo más bien y conectar con emociones que tenemos ahí más, más profundas para poder llevar la vida y el día a día un poco más. No, y como decís vos, pedir ayuda, me imagino que mucha gente lo ha sufrido y dice, yo no voy a ir a un psiquiatra, no voy a buscar ayuda a eso, no voy a tomar algo para esto, yo no estoy, no sé, ¿verdad? No, no, conozco casos de personas que se compran las pastillas diciendo, yo me automedico. Es peligrosísimo eso, peligrosísimo. O sea, cuando me escriben a mí, cuando llegan a mí, yo lo primero que les digo es, bueno, mi psiquiatra es este, mi psicólogo es este, funciona el acompañamiento especializado, lo que me funciona a mí no les va a funcionar a ustedes y vas a salir adelante. De ahí en fuera no puedo ser tan irresponsable de decir, ah, bueno, sí, claro, yo tomo este medicamento desde hace tantos años y este otro y me han ayudado montones. Haga lo mismo. Sí, no, a menos de que sean cositas naturales que le ayudan a una, la menotonina, ahora el CBD que se ha probado un poquitito más, que funciona un poco, pero con ese tipo de temas sí trato de ser mucho más delicada porque ya estamos hablando de temas de salud. ¿Qué haces vos para entretenerte que no sea música? Vamos a estar en mi apartamento sola con mi chihuahua y mi gatita. Eso te lo entretiene. Eso me entretiene montones porque... ¿No tienes otro hobby, otra cosa? Yo tengo un balcón, entonces la música siempre está. Yo quisiera que no estuviera siempre porque al final uno vive a través de la música, viaja a través de la música, o sea, todo. Pero me gusta mucho estar en mi apartamento, en un balconcito que tengo, que da el Parque El Salvador, tomarme una tacita de café y me pongo a leer. Me encanta leer. Me gusta, pues ahora últimamente he tenido que estar leyendo mucho autoayuda, la verdad, y para ir comprendiendo un poquito más este temita de la ansiedad. Pero me encantan los libros que tienen mucha historia de acontecimientos pasados y que podemos estudiarles ahorita. Ahora estoy estudiando la Biblia, por ejemplo, que nunca me había puesto a leerla completa. ¿Qué estás leyendo? Estoy empezando, ahorita estoy en Génesis. Y es curioso porque es un libro interesante. A ver, yo soy muy católica, no soy tan practicante, pero nací en una familia muy católica, creyentes de la Virgen, de los ángeles, de Dios, etc. Pero agarrarlo como un libro de filosofía es impresionante, de literatura y de, pucha, es impresionante. Es un libro, por algo es el mejor libro del mundo. La historia de José en Génesis, como perdona a los hermanos que lo intentaron matar y lo vendieron. Impresionante. Y que él estuvo en una asustación de poder y pudo haberlos eliminado. Sí. ¿Qué historia de perdón a los hermanos? Esas historias, la historia de, bueno, al final, en Apocalipsis hace poco escuché una de las, sería mentirte si me acuerdo el nombre, pero una de las iglesias que habían en ese momento, que eran completamente déspotas con las personas y les intentaba meter otras ideas que no tenían nada que ver con el cristianismo. Y aún así, personas decían, yo sacrifico lo que sea porque mi fe es tan fuerte que murieron en una vacía hecha de un toro y los quemaban vivos. Por esa fe. La Biblia, pese a ser un libro que se escribió hace tantos años, todavía tiene una aplicación práctica importantísima, vital. ¿Te gusta el cine o ver? Ahora en Netflix nos abre un mundo gigantesco, ¿verdad? ¿O preferís todavía cine? Soy malita para ir al cine, porque me gusta mucho dormir, entonces me quedo dormida en el cine. Pero me gusta, me gusta ver, me gusta el cine, me gustan las películas, me gusta ver todo un poco, pero soy amante de los documentales. Y me encantan las series de crímenes reales. Me gustan. Suena rarísimo y supermaníaco. No, 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 hay un montón. Eso es un montón de gente. Me gusta como tal vez entender cómo funciona, no para aplicarlo, más bien todo lo contrario, que diferentes somos todas las personas en el mundo, que la mente de un asesino es completamente diferente a la de una persona normal. Y qué difícil debe ser vivir bajo esos pensamientos tan horrorosos de querer comerse a una persona, o querer matar a un niño. O sea, ese tipo de cosas no las justifico para absolutamente nada, pero me gusta comprender un poco cómo funciona el ser humano, en general, por dentro, cómo funciona cada ser humano en sus diferentes estadios de la vida. Vos sos muy jovencilla, tenés 31, me dijiste. ¿Qué te imaginas estar haciendo en 40 años? ¡Guau! ¡Uy! Qué buena pregunta, así que con costos voy poniendo el día a día. Pero yo creo que una de las cosas que más me gustaría hacer es vivir la vida plena. Que sé que he trabajado mucho todos estos años, sé que seguiré trabajando muy duro hasta que Dios me lo permita, pero me gustaría poder disfrutar de una vejez tranquila, de una vejez donde pueda viajar, donde me pueda sentir bien físicamente, donde trabajar en eso ahorita para poder tener en un futuro una vida plena, una vida feliz y una vida un poco más tranquila y menos acelerada de lo que vivimos en el día a día. ¿Vos te sentís acelerada? Uf, sí. Sí. Mi vida es acelerada desde que me levanto hasta que me duermo. Bueno, como decía un cantante muy famoso, John Lennon. ¿Has escuchado alguna vez el nombre John Lennon, ah? Claro. Se me hace conocido. Decía John Lennon, la vida es lo que está ocurriendo mientras uno está haciendo planes. Sí, mientras estamos planeando esto nos está viendo la vida. ¿Qué vamos a hacer? Esto es la vida. La vida es este momento que estamos aquí compartiendo. Ahora que vas a salir, en la noche cuando estés en el apartamento, eso es la vida. Sí. Entonces mucha gente dice, no, cuando yo me pensione, cuando yo haga esto, cuando yo aquí, cuando yo allá. Eso es una posibilidad. La vida es lo que está haciendo hoy la gente que nos está escuchando en este momento. Esa es la vida. Lo que estamos viviendo, esta conversación tan bonita, y ya, de aquí en fuera, yo no sé qué vaya a pasar más adelante. Pero sí, algo muy importante creo que es que aparte de vivir el día a día, es hacerlo bien. Es, ojalá ayudar al prójimo, que suena demasiado cliché, pero realmente ayudar a las personas que tenemos cerca, o a tener más empatía. Con solo tener un poquito más empatía, yo creo que podríamos recuperar un poco los valores que hemos tenido durante muchos años. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar acá a Cero Estrés hoy. No, gracias a ustedes, un espacio demasiado lindo, donde pueden conocer un poquitito más de mí, y eso me encantó. Y saludos a mi familia que están pegados a esos cuatro, escuchándome y viéndome tal vez probablemente. Así es, saludos. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces. ¡Chau! En Siete Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación.